Soledad Fue una noche sin estrellas Cuando al irte me dejaste Tanto pena y tanto mal Soledad Y desde el día que te fuiste En el pueblo solo existe Un silencio conventual Soledad Los arroyos están secos En las calles hay mil ecos Que te gritan sin cesar Soledad Soledad Vuelve ya A quitar con tus canciones Para siempre los crescones Que ensombrecen mi sola Soledad Vuelve ya Vuelve ya A quitar con tus canciones Para siempre los crescones Que ensombrecen mi sola Soledad 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 Fue una noche sin estrellas cuando al irte me dejaste Tanta pena y tanto mal, soledad Desde el día que te fuiste, en el pueblo solo existe Un silencio conventual, soledad Los arroyos están secos, en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar Soledad, duelo en mediar A quitar con tus canciones, para siempre los crespones Que ensombresen mi sola soledad Vuelve ya, vuelve ya Mi soledad Aplausos Aplausos